Europa conmemora hoy el día del armisticio de la primera guerra mundial y el domingo se conmemoró o se conmemoraron los 25 años de la caída del muro de Berlín está en nuestros estudios el embajador y ex canciller José Antonio García Belaunde para analizar lo que estos mensajes nos dejan Hola José Lo ¿Cómo estás Cecilia? Qué gusto tenerte aquí, bienvenido Muchas gracias y debo decir que estoy sorprendido Nadie se ha acordado que es el armisticio de la primera guerra, de la gran guerra como se le llamó De la gran guerra, bueno nosotros sí nos hemos acordado Nadie va a terminar todas las guerras Supuestamente, ¿no? El inicio del siglo XX, bueno en fin, el siglo XX se inicia un año antes digamos con la revolución rusa El armisticio al final de una guerra donde se usaron armas que nunca antes se había usado Las mostazas por ejemplo Que fue tremendo Tremendo, 20 millones de muertos 20 millones de muertos Y este, y un manejo de la paz bastante arbitrario, etc. que significó simplemente dar las razones para que haya una segunda guerra Segunda guerra 20 años después Convulsionado Muy convulsionado y donde no se entendía nada Nosotros hablamos de la Belle Époque Como la época justa previa a la guerra, ¿no? Era violentísima Los movimientos sociales, los anarquistas, los terroristas, etc. Era, es un mundo que no era Belle Époque No era época bella, tranquila, no Era el fermento lo que vendría después Y después, tú sabes que hasta Wilson se va, se instala en Paris, en el Hotel Crillon Wilson, el presidente de los Estados Unidos, varios meses, porque va en barco Con, este, Clemenceau, el primer ministro francés Y Lloyd George, el primer ministro inglés Para negociar una paz Y es una especie de audiencia pública Donde desfilan autoridades fictas, reales Cabezas de reino que ya no existe más Todos reclamando una repartición De ese territorio que había estado en la guerra Y todo hecho a la mala, etc. Y finalmente, en medio de unas turbulencias Que venían, por un lado, de los movimientos comunistas De entonces, muy fuertes A la luz Del éxito de la revolución En Rusia Y por otro lado, la contra Llamamos así, contra reforma Que eran todos los movimientos fascistas, ¿no? Que la forma de Desde las clases obreras Este, parar Al movimiento comunista Entonces, fue Un armisticio de una guerra terrible Pero para no asegurar nada Sino Dar alumbramiento A una convulsión Que va a estallar 19 años después 19 años después 19 años después Ahora, ese Eso que has descrito, ¿no? Esa época que has descrito Con mucha violencia Con movimientos Con nacionalismos exacerbados ¿No te preocupa que Parezca replicarse en estos tiempos? La Europa de estos días Bueno, Ucrania Que no es exactamente Europa Pero que está Muy próxima Pues vive una situación ¿No? De nacionalismo Así, de separatismo Hay problemas En este sentido También En España Cataluña Lo encabeza Hace poco ha habido Un referéndum De a las justas No se ha ganado En Escocia Y por otro lado Europa Llena de musulmanes Que a su vez Están Exacerbando O exacerbados Por esta Ofensiva Del fundamentalismo islámico Son varias cosas Las que tú has planteado En primer lugar Nacionalismo Sí, muy fuertes Muy fuertes Yo tengo la sensación De que lo que estamos Es Asistiendo a un subproducto De la globalización Uno de los fenómenos Más interesantes Para mí De la globalización Es que ha reafirmado Identidades nacionales Grupales Comunales Muy importantes Nunca como antes Todas las manifestaciones Populares Arraigadas Han florecido Uno creía Que con el fenómeno De la globalización La urbanización Porque se ha urbanizado Mucho el mundo ¿Citó? Se iban a desaparecer Todas estas Expresiones culturales Propias De una comunidad Y no Han resurgido Pero también Han resurgido Algo que uno Quería que ya En la globalización No iba a resurgir Son los viejos Nacionalismos De antes Algunos expresados De manera Un poco violenta Esas guerras Que tuvimos A finales De los noventa Claro A ver los Balcanes Y por O si no A través de Menos Menos violentos Pero separatismos Como el de Pretendió Escocia Ahora Catalina Sí Pero eso es Subproducto Subproducto El tema Musulmán Me preocupa A mí No El tema Musulmán Europeo El tema Musulmán Europeo Me parece Que es parte De la migración Histórica Que ha habido Y que más bien Lo preocupante Puede ser Las reacciones En medio De la crisis Que son Reacciones Siempre xenofóbicas La crisis Siempre Permiten De ser Xenofóbico ¿No? En tema Musulmán Yo diría Que habría Que distinguirlo Entre los Musulmanes Que están En Europa Y los Musulmanes Radicales Que están En el nuevo Califato Que se ha creado Yo no me preocuparía Tanto más allá De que puedan haber Algunos infiltrados De algún tipo De organización Célula Terrorista Así Pero no como Masa de inmigrantes No sé si me explico Sí El problema Es lo que decías Tú mismo Hace unos segundos Que Esos infiltrados Pueden generar Xenofobia Sí Y entonces Es tremendo Porque Hay muchísima gente Inocente Que está instalada Ya ahí Y que puede ser Confundida Que puede ser Maltratada Y son gente Que está Legalmente Y que cumple Con la ley Y que adoran A su Dios Con todo Derecho Que tienen A hacerlo Y sin Sin pretender Hacer Guerra Santa Ni nada por el estilo ¿No? Eso me preocupa El tema El tema Es Sí El tema De esta Guerra fría No ideológica Que empieza a darse Cuando yo veía Por ejemplo Las fotos de APEC Resulta Que los tres Más importantes Socios de APEC Están peleados Entre ellos Putin Obama Obama Y Y Están peleados Entre ellos Y son los líderes Más importantes De una organización Muy exitosa Juzgar Por la cantidad De reuniones Por la cantidad De proyectos avanzados Etcétera Y sin embargo Y sí No va a haber El tema ideológico Es el tema Viejo Antiguo La lucha por el poder La lucha por el poder Que enfrenta nuevamente A Rusia Con Estados Unidos Y a Rusia Con China Y a Rusia Con China Y a Estados Unidos Con China Y a Estados Unidos Con China Y a Europa Con Rusia Y a Europa Con Rusia Y de freno Y de combate Al terrorismo Cuando Obama Le escribe una carta A la ayatola En Irán En la envía a Irán Después declaró La enemistad Larga Entre Irán Y los Estados Unidos ¿Qué piensas? Yo creo que Que ha hecho bien Porque creo que Frente a algo Como terrorismo Es posible crear ¿No? Condiciones de trabajo Conjunto Sí Yo creo que sí Que ha hecho bien Y yo no creo que A A A A A A todos los Irán Les interese Que haya un grupo Creando terror Por el mundo Yo no creo que Esa sea su intención Más allá De que Hay algunos Países Árabes Que se hagan Los tontos Frente a ciertos Refugios O que financian Los santuarios O que financian Un poco Sí puede haber Pero que Este Pero yo creo que Hay Irán por ejemplo Que ya es una potencia Regional No le interesa Desestabilizar Tampoco Los países Si hay posibilidades De ganar Y controlar Como Llegaron a ganar Y controlar En su momento Egipto Los hermanos musulmanes ¿Por qué vamos a buscar Un esquema Tan Desestabilizador? Sin embargo Hay Gente regada Por el mundo Con ese fanatismo Ah pero claro Y claro Los tiempos Y santidumbres Crean más fanatismo Cuando uno No sabe Por dónde Viene El mundo Qué va a pasar El día de mañana Qué miedo Me da Esta globalización Que me puede hacer Perder mi trabajo Frente a las cuales Es posible Que mis conocimientos Y mis calidades Ya no sean Para nada Termino refugiándome En lo más ancestral ¿Qué es? La religión La religión ¿Qué es la religión? Ahora En ese tono ¿No? En este tono En el que desgraciadamente Tenemos que mirar El mundo En estos días Está México La situación de México Es tremenda En este momento Sí La situación de México Es tremenda Porque Porque se lanzó Una guerra Sin creo yo Calcular Lo que significaba Y hasta dónde Se podía llegar Y qué se podía hacer En esa Cuando se lanzó La guerra Yo me acuerdo Claramente Que una personalidad Tan importante Como Jorge Castañeda ¿No? Que es un escritor Un profesor Que ha sido político Ha sido ministro de educación Quiso ser candidato A la presidencia Y el mismo Carlos Fuentes Que ha seguido Tan de cerca La política mexicana Dijeron que eso Era un error Que esa guerra Iba a ser muy costosa Y no se iba a ganar Y ahí están Ahí están Entrampados Siempre me acuerdo De la frase De Aureliano Buendía ¿No? Que decía Que era más fácil Empezar una guerra Que terminarla No sabía cómo empezaba No sabía Cómo terminarla Cómo terminarla Y tuvo que provocar No sé cuántas guerras Para terminar la guerra Que había iniciado ¿No es cierto? Ese es el tema Es terrible Pero además Además es evidente Que hay algo De inmensa frivolidad En la figura En la figura presidencial Que me hace acordar mucho El caso de Color de Melo Estos jóvenes Yuppies Casados Con estas reinas De belleza O actrices Etcétera Que llegan Que llegan al poder Y lo primero Que hacen Es actos De corrupción Y que manejan Todo Muy alegremente Y que claro Se les cae Teniendo algunas Ideas claras O sea A Peña Nieto Hay que reconocerle Que el tema Por ejemplo De La reforma En el área Del petróleo Era un tema Que ha tenido Mucho valor Y lo ha salido Enfrentar Pero al mismo tiempo Tiene esta cosa ¿No? De Beautiful people Que tiene que tener dinero Que tiene que aparecer Bonito Etcétera Etcétera Que 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 se le escape En la mano Es una cosa No supo reaccionar Frente a lo de estos 43 chicos Estudiantes No Estuvo callado Creo que 11 días Y ahora se va A A una gira Que lo lleva Hasta Australia O sea No solo va A Peque Yo comprendo Que es muy difícil A Peque Es una Una de esas Estrañas Cumbres Donde nunca Faltan los presidentes Nunca Yo comprendo Pero entonces Acordo mi viaje Solo a Peque Y vuelo con la misma Bueno Él salió de México O salió de Ciudad de México El día que Ardía literalmente La puerta Del Palacio de Gobierno Sí, sí, sí Este Hay algo Algo ahí De 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 poca Consistencia ¿No? De no entender Lo que es la responsabilidad De un objeto De estado ¿No? Frente a ciertas circunstancias Decías hace unos minutos Que La Hay una nueva Guerra Fría Una suerte De Guerra Fría Y claro Hemos conmemorado Recién Los 25 años Del final De la primera De la política De la caída Del muro de Berlín En el evento En el homenaje Estuvieron los alemanes Y sus representantes Más destacados Estuvo Gorbachev También Tuvo La La valentía Gorbachev De asumir Lo que era inevitable Que asumiera Que En la competencia Por la hegemonía Mundial Este La Unión Soviética Perdió En esa competencia No solo ganó Estados Unidos Sino se quebró Colapsó La Unión Soviética Quebró Financieramente Reagan Hizo un gran esfuerzo De esta iniciativa Del escudo antimisil Que llama ¿No? El escudo Galáctico Creo que lo llama Y en ese afán De continuar A seguirle Los pasos De Estados Unidos Se quebró La Unión Soviética Y fue un esfuerzo Que ya no pudo sostener Y este señor Se encontró Que era un país Que estaba quebrado Y que lo único Que tenía Era que reconocerlo Y tuvo La inmensa Valentía De reconocer eso Y Desintegró Un imperio Creado Básicamente En Yalta ¿No? El pueblo alemán Que se reúne Finalmente Después de la caída Del nuevo Berlín Se recompone Y ahora es Nuevamente Una Importantísima potencia ¿Cómo miras Alemania? Eh Yo creo que Es hoy día La potencia Europea Por excelencia Lo que ha hecho La crisis Es que la gente No mire A Bruselas Ni espere nada Del presidente De la comisión O del presidente De la Unión Europea Sino mire a Berlín Y está escuchando A ver que dice La señora Merkel O sea La Unión Europea Se ha limanizado Totalmente De alguna manera Esos rasgos De supranacionalidad O de Comunidad Que tenía Se han ido Difuminando En favor De De quien Finalmente Es el que mejor Está en condiciones De afrontar Y bancar La crisis ¿No? Sobre todo Bancar la crisis Bancar la crisis Yo creo que ¿Tú dirías Que eso ha marcado El liderazgo De Metcler? Sí, claro Claro Yo creo que Este Alemania Ha tenido Tres líderes Históricos Este Cuatro líderes Históricos En su De la posguerra ¿No? Este Adenauer Que fue capaz De dar el paso Adelante Para la construcción De la Unión Europea Willy Brandt Que fue capaz De desarrollar Una política De entendimiento Con la otra Alemania Y con el resto De Europa Abrió Alemania Abrió Alemania Al mundo No solo A la Europa Y a los Estados Unidos Sino al otro mundo Cole Que fue capaz De decir Sí, queremos la unidad Y asumimos Todos los costos Todos los alemanes Del este Vinieron con sus Marcos Que valían Un quinto Que el marco De la Alemania Federal Y les pagaron Y el marco De la Alemania Federal Y eso fue Un costo inmenso Pero era el costo Que había que pagar Para unificar Ese país Y la Merkel La Merkel Que ha decidido ¿No? Se le sostiene Una Europa Que si no Se deflecaba Totalmente Por la crisis A mí Ella me parece Una líder Excepcional Extraordinaria Y Me encantó Me encantó El año pasado Cuando Le dio la espalda Y no le respondió El saludo A Raúl Castro El dictador Cubano Bueno Es fuerte Que hace 25 años Yo diría Que está En una crisis Que va a salir De esa crisis Este Pero va a salir Debilitada Como proyecto Proyecto comunitario Como proyecto comunitario Como proyecto comunitario Es menos fuerte Que hace 20 años De alguna manera El proyecto comunitario Algo ha fallado En eso Quizás tengan que hacer Un ejercicio De reflexión Hacia lo que ellos Dirías que las economías Sí, sí, sí Pero eso tiene efectos Sobre todo Claro Lo que te decía Hoy día Lo que importa No es lo que dice El presidente de la comisión O el presidente de la unión Lo que importa Es lo que dice La canciller de Alemania Eso es lo que importa Entonces ellos Van a tener Que hacer una reflexión Normalmente Hacen estas comisiones De sabios Que Diagnostican Donde estuvo el problema Y ofrece Una serie de alternativas Tienen que hacer Un ejercicio De repensar O de pensar Qué cosas Se hicieron mal Y plantearse Qué cosas Hay que corregir Y definitivamente Entre las cosas Es que Esa Esa moneda común Necesita Mecanismos Más sofisticados Para que Evitan lo que pasó Lo que pasó Y además Entendiendo que los alemanes Ya no tienen ganas De seguir bancando La crisis Qué interesante Y qué grato Conversar contigo Del mundo José Muchas gracias Gracias por venir Por acompañarnos Por dejarte ver No, gracias por tu invitación Y me parece formidable Que hayamos pasado revista Al año 19 Hay dicho Se pasó Un libro muy lindo Que se llama 1919 De una historiadora Inglesa Matt Miller Recomiendo mucho Muy interesante Muy interesante Por supuesto Si no conocemos la historia No entendemos Ni el presente Y mucho menos Podemos vislumbrar el futuro Muchas gracias José Gracias por venir Hacemos un corte ahora Y regresamos Vamos a conversar Con Juan Carlos Oganes Juan Carlos Oganes Es el director De Gloria del Pacífico Sí Gloria del Pacífico Una película Épica Y bélica La primera de una trilogía De películas Sobre la guerra con Chile Que se ha estrenado ya En las salas De cines De todo el país Y que Claro Claramente Pues Ha Demandado un esfuerzo Y una inversión Muy muy sacrificada Desde su director Vamos a conversar con él Después de la pausa De la primera de una trilogía De la primera de una trilogía Que se ha estrenado ya Y que se ha estrenado ya Y que se ha estrenado ya De la primera de una trilogía